Bueno, esta clase va a ser un poquito distinta, no la vamos a tener en vivo, digamos en el MIT, sino que se las dejo grabadas. Habíamos estado viendo nosotros a los organismos sin mandíbulas. Habíamos visto mixines, lampreas, habíamos visto todos los grupos de ostracodermos, animales todos sin mandíbulas. Las hipótesis entre qué pasa con los agnatos, si son monofiléticos, si son parafiléticos, y qué implicaría cada una de esas hipótesis para la evolución de los vertebrados, de los vertebrados mandíbulados. Y ahora vamos a pasar a ver justamente el grupo de los mandíbulados, o niatostomados. Este es un arreglo filogenético, de nuevo el más estándar, el más, por ahí que tiene más difusión. Dentro de los vertebrados tenemos los niatostomados, con sus categorías si ustedes prefieren. Bien, los condrictios, que es el primer grupo que vamos a ver, y el grupo que sigue son los osteictios. Pero dentro del grupo de los condrictios, de los animales, de los niatostomados actuales, encontramos a esos grupos de condrictios. O los céfalos, con quimeras, y las moránquios, que incluyen a tiburones y rayas. ¿Cuáles son las características diagnósticas o sinampomórficas? El grupo de los niatostomados, entonces, incluye a placodermi, que son un grupo extinto, los placodermos, animales acorazados, peces acorazados, pero a diferencia de los ostracodermos que habíamos visto en la clase anterior, sí tienen mandíbulas. Más los condrictios, más los osteictios. Es un grupo que tiene bastantes sinampomorfías. Sinampomorfías de tejido duro, por ejemplo, el esqueleto branquial es interno a las branquias. Esto que se ve acá a la izquierda son las branquias de un pez, y lo que está en blanco es el esqueleto branquial. Mientras que esto que está acá al costado es un corte de una lamprea, donde ustedes ven los filamentos branquiales, y por fuera el esqueleto branquial. En el caso del encéfalo, tenemos que el prosencéfalo, se acuerdan que el encéfalo habíamos visto que se dividía en tres regiones, prosencéfalo, mesencéfalo y metencéfalo, desde adelante hacia atrás. En este caso, el prosencéfalo está agrandado y tiene una flexión hacia la región ventral. Otra característica, el arco mandibular, o también podríamos llamarlo directamente las mandíbulas, que está formado por el parato cuadrado y el cartílago de Mechel. Dice dos porque son dos elementos, uno a cada lado, dos parato cuadrados y dos cartílago de Mechel que se unen para formar la mandíbula. Además del arco mandibular, se encuentra el arco ioideo, que habíamos visto que era el que conectaba a las mandíbulas con el cráneo. De eso dependía el tipo de suspensión. Eso lo habíamos visto en la clase donde habíamos visto algunos rudimentos de anatomía. Cómo estaba formado el chondrocráneo y el esplacnocráneo o el cráneo de mandíbulas y arcos branquiales. Otra sinapomorfía, calcificaciones faringias, que se pueden ver en esa fotografía. Se conocen también como dientes faringios. En muchos casos tienen forma de placas. Las faringias que ayudan a triturar algunos alimentos duros y son formados por interacciones del endodermo. Las faringias es tejido endodérmico con células de las crestas neurales. Si se acuerdan, las células de las crestas neurales eran esas celulitas que quedaban luego de formarse el tubo nervioso dorsal que migraban a varias regiones del organismo, del cuerpo del organismo, e inducían a la generación de distintos tipos de tejidos. Uno de esos tipos de tejidos son esas calcificaciones en la faringia. Otra característica, la presencia de apéndices pélvicos pares. Si bien ustedes van a leer en muchos casos que la característica diagnóstica es presencia de aletas pares, habíamos visto que un grupo de ostracodermos poseía unas aletas pectorales con musculatura y esqueleto interno. Si uno tiene solamente en cuenta a los taxas actuales, la característica sinapomórfica es presencia de cuatro apéndices o apéndices pares, que son las aletas. Si uno tiene en cuenta a los taxas fósiles, la novedad, la sinapomorfía, es la presencia de los apéndices pélvicos, porque no había apéndices pélvicos en ningún ostracodermo, pero sí la hipótesis es de que había un grupo de ostracodermos con apéndices pares pectorales. El tercer canal semicircular, ya hemos visto que Vixines tiene uno solo, la amprea es dos, los ostracodermos se supone dos, y los vertebrados con mandíbulas, tres. Esto es un esquema, así como habíamos visto el esquema del cuerpo de un cordado primitivo, este es el esquema básico del plan corporal de un mandíbulado. Encontramos el encéfalo con la cápsula óptica, la cápsula olfatoria, la cápsula óptica, donde se encuentra el oído interno, y el oído interno con, en este caso, ya tres canales semicirculares. Mandíbulas, con dientes, el arco mandibular y el arco hioidio, que va a servir de articulación. Los arcos branquiales internos a las branquias, no externos. La anotocorda que comienza a ser reemplazada parcialmente por las vértebras, eventualmente vamos a ver que en los peces osteictios, la anotocorda se va gradualmente reemplazado, va siendo reemplazada por las vértebras, hasta que hay grupos donde la anotocorda está completamente ausente y está reemplazada totalmente por las vértebras. Aletas pares, con un escaleto interno, las cinturas, la cintura pectoral y la cintura pélvica. La musculatura, los miótomos, están separados por un septo transversal, que divide en una musculatura hipaxial y una musculatura hipaxial. La anotocorda penetra, en el caso de los organismos acuáticos, en el lóbulo dorsal de la aleta caudal. Y creo que nada más del esquema este del cordado, de un cordado, de un mandiburado básico. ¿Qué encontramos? En las mandíbulas. ¿Cómo es la anatomía general de las mandíbulas? Dijimos que están formadas las mandíbulas por los palatocuadrados y los cartílagos de Mecklen, mientras que el arco hioidio está formado por las hio mandíbulas, una a cada lado, por supuesto, del cráneo, los cerato hiales y el basi hial, que sí es un arco único. La estructura de las mandíbulas y el arco hioidio puede verse de una manera muy clara en el cráneo de los tiburones actuales. Es un cráneo dentro de todo bastante sencillo, en el que pueden encontrarse muy claramente estos elementos. Ustedes tienen el cráneo de un tiburón, esto está marcado en celeste, es el condrocráneo, mientras que en amarillo tienen el arco mandibular, el palatocuadrado y el cartílago de Mecklen. Son los que llevan los dientes. Eventualmente, esas estructuras van a osificarse y van a formar huesos, aunque en algunos vertebrados, incluso vertebrados terrestres, el cartílago de Mecklen persiste como una barrita de cartílago dentro de los huesos de la mandíbula. En otros grupos, como por ejemplo los mamíferos, el cartílago de Mecklen ya desapareció, pero en algunos grupos todavía persiste un resto muy, muy pequeño de cartílago de Mecklen dentro de la mandíbula inferior. Entonces, repasando lo que habíamos visto un poco acerca de la formación del cráneo, ahora con las mandíbulas nosotros encontramos el neurocráneo formado a partir de precursores de cartílago, al neurocráneo se le suman los arcos branquiales, a eso se le suman el arco hioideo, con la hio mandíbula, el cerato hial y el vaci hial, que es este que está acá abajo, y además le sumamos después el pálato cuadrado y el cartílago de Mecklen. Eso forma el cráneo interno, y todo eso está recubierto por los huesos dérmicos, que habíamos visto que habían empezado a formarse en los ostracodermos, como placas que servían para la defensa, pero eventualmente terminan formando una sola estructura junto al neurocráneo y el splacnocráneo. En los tiburones, como les decía, es la manera más sencilla de ver las relaciones de estos elementos. El arco hioideo es el que sostiene las mandíbulas que están unidas solamente por ligamentos al neurocráneo. Esto le permite a los tiburones, como se ve en esa animación que está en la diapositiva, proyectar la mandíbula hacia afuera para la alimentación. Ese tiburón es un caso extremo, digamos, no todos los tiburones tienen ese tipo de proyección mandíbular, pero sí les permite a los tiburones proyectar, como los tiburones tienen la boca en posición normalmente ventral, al morder, el tiburón levanta el neurocráneo, la mandíbula se proyecta hacia adelante y queda casi en posición terminal para poder alimentarse. ¿Cuál es el origen de las mandíbulas? Sobre el origen de las mandíbulas hay varias hipótesis, la hipótesis más sencilla, digamos, por decirlo de alguna manera y la más conocida es la hipótesis de la homología serial que dice que las mandíbulas y el arco y oído son originados a partir de los primeros arcos branquiales. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos un agnato primitivo donde teníamos los arcos branquiales internos y los arcos branquiales externos del cartírago. Eso habría dado origen a los arcos branquiales. El primero a las mandíbulas, el segundo al arco y oído y por ejemplo estos arcos externos que son de cartírago, los que están marcados en naranja, habrían formado parte en algunos animales de lo que se conoce como el cartílago labial y en otros animales del cartílago extra branquial. Eventualmente esos cartílagos habrían desaparecido y habríamos obtenido un animal mandíbulado con la mandíbula formada a partir del primer arco branquial y el arco y oído formado a partir del segundo arco branquial. Otra hipótesis un poco más reciente plantea la idea de que los arcos branquiales de las lampreas y los mandíbulados no son homólogos. como habíamos visto en el caso de las lampreas los arcos branquiales son externos a las branquias mientras que los niatótomos son internos. Lo que había propuesto esta persona es que las mandíbulas habrían surgido no con una función alimenticia como la tiene hoy en día sino con una función ventilatoria es decir una función respiratoria. Lo que él propone es lo siguiente si teníamos un vertebrado ancestral sin mandíbulas en el que los arcos branquiales no estaban unidos. Cuando esos arcos branquiales estos animales comenzaron a ser más activos pasaron de un modo de vida filtrador o modo de vida mucho más activo y para escapar de los predadores necesitaron un metabolismo más eficiente y un metabolismo más eficiente requiere mayor cantidad de oxígeno. Entonces esas estructuras habrían servido para generar una corriente de agua que penetrara la boca y al cerrarlas impedir que la boca tenga un reflujo hacia el exterior. De esa manera la corriente de agua tenía un solo camino que era entrar por la boca y salir por las branquias. Eventualmente cuando estos animales hicieron ese mayor incremento en la tasa metabólica les permitió hacerse más eficientes aparecieron las aletas pares que fundamentalmente les proporcionaron a los organismos una capacidad de maniobra en el agua mucho mejor la función ventilatoria primaria de esas mandíbulas dejó de ser tan útil puesto que la corriente principal de agua que entraba a la boca se daba por la misma natación de los organismos entonces esa estructura que había perdido de alguna manera su función original se terminó convirtiendo en una estructura con función alimenticia esa es la secuencia que propone malat para la este el origen y la evolución de las mandíbulas ahora si nosotros vemos que las lampeas y el grupo fósil de los ostracodermos no tienen mandíbula tienen una mejilla por decirlo es decir tienen este se ve particularmente en el caso de las lampeas tejido y tienen unas estructuras similares a labios que rodean una cavidad oral que es bastante bastante grande así en el caso de la lampea es bastante evidente ese capuchón oral grande que forma esa cavidad oral bastante grande entonces lo que se supone es que el primer arco branquial habría estado por detrás de esa boca se llama vieja boca era la boca original digamos del organismo por delante de la faringe ese arco branquial tenía esa función respiratoria servía para ventilar las branquias y a la vez capturar las presas por succión todavía no era una mandíbula propiamente dicha era un arco branquial móvil que servía para generar una corriente de agua hacia el interior del organismo a medida que estos organismos comenzaron a ser más activos como hablaba recién y las mandíbulas empezaron a tener la función más relacionada con la alimentación antes que con la respiración se movieron hacia adelante se desplazaron hacia adelante en la esquilogénea de los organismos la boca original por decirlo quedó hacia atrás dentro de la faringe y se creó una nueva boca que es está formada por estas mandíbulas y este esta cavidad oral grande que habíamos hablado al principio si rodeada por esos labios esa hipótesis es congruente con la presencia de esos cartílagos labiales que se ven en tiburones eran unos cartílagos que representarían los cartílagos branquiales que se encontraban por fuera de las de las branquias y que hoy forman tienen una forma bastante reducida rodeando el parato cuadrado y el cartílago de mecklen en los tiburones es la hipótesis de la de las mandíbulas y de la formación digamos de una nueva boca diferente a la boca original otra otra hipótesis es la hipótesis del esqueleto velar el esqueleto velar se basa está presente aquí por ahí lo ven dice cartílago velar este estamos hablando de branquio toma es el nombre actual de lo que se conocía como anfioxo y la idea de esta hipótesis es que la cavidad oral en estos organismos está separada de la cavidad faringea por un velum o que es una lámina de tejido que está soportado por unos cartílagos que son móviles lo que propone este autor es que este esqueleto este cartílago que sostiene esa membrana serían los precursores de las mandíbulas por último otra hipótesis plantea que las mandíbulas son una estructura nueva por eso se llama mandíbulas neomórficas es decir que están formadas no a partir de alguna estructura preexistente sino se han generado de nuevo como se suele llamar de cero estas mandíbulas se habrían formado por inducción del endodermo de la faringe y las crestas neurales como habíamos visto esas calcificaciones faringias justamente eso habría sido el origen de las mandíbulas no se habrían originado a partir de arcos branquiales ni de esqueleto velar ni nada parecido esa aparición de esa estructura neomórfica habría estado mediada por la aparición de un clúster extra de genes hox habíamos visto que encordados teníamos la presencia de dos como sin apomorfía la presencia de dos tres o cuatro clústers de genes hox o genes reguladores la aparición del primer clúster extra de genes hox del tercer grupo de genes hox habría sido el que habría posibilitado la aparición de esta estructura nueva las mandíbulas y finalmente el resto de apéndices pares esto es un esquemita sobre el origen de las mandíbulas en color están indicados los elementos el primer arco branquial el segundo arco branquial en verde y el tercer arco branquial en rojo y las líneas negras son las hendiduras branquiales a partir de un anato tenemos dos hipótesis diferentes la hipótesis del origen serial que es la más sencilla el primer arco branquial forma desaparece el primero en realidad el primer arco branquial o el segundo formaría las mandíbulas la primera hendidura faringea se reduciría y formaría el espiráculo mientras que el tercer arco branquial formaría el arco dióide es la más sencilla la teoría compuesta dice que las mandíbulas están formadas en parte por el segundo arco branquial más el primer arco branquial que forma esos cartílagos labiales que les contaba más este este arco estos cartílagos también van a formar parte del neurocráneo o del controcráneo mientras que el segundo arco branquial va a formar el aparato hioide y la estructura que soporta a la cápsula óptica son como un resumen de las hipótesis que tenemos acerca del origen de las mandíbulas y aquí tenemos de nuevo un esquema que habla sobre los distintos tipos de suspensión mandibular es decir cómo se relaciona cómo se relacionan las mandíbulas al este neurocránico si se denomina paliostílica en agnatos en realidad a la configuración donde tenemos los arcos branquiales en su topología original no hay suspensión mandibular obviamente porque no hay mandíbulas la primera de estas suspensiones mandibulares se conoce como eutostílica la encontramos en placodermos y en acantodios los placodermos son ese grupo de peces acorazados no los confundan con los placodermos que los placodermos son peces sin mandíbulas y los acantodios que son un grupo de peces osteictios también extinto en la suspensión eutostílica o autostílica verdadera el palato cuadrado se une directamente al cartílago de meken ahora digo perdón al neurocráneo y la función del arco y hoy es bastante reducida no participa prácticamente en la suspensión mandibular en la suspensión anfistílica en muchos peces primitivos el palato cuadrado se une al neurocráneo y el lío mandibular sostiene a la mandíbula inferior o al cartílago de meken por eso se denomina anfistílica porque hay una doble suspensión el palato cuadrado se une al neurocráneo y el lío mandibular sostiene al cartílago de meken en algunos peces como los tiburones encontramos una suspensión iostílica ¿por qué se llama iostílica? porque el lío mandibular es el que participa fundamentalmente en la suspensión mandibular el palato cuadrado está separado del cráneo en realidad está unido solamente por ligamentos pero la mandíbula está sostenida o relacionada al neurocráneo solo por el iu mandibular por eso iostílica y en algunos teleosteos en los teleosteos perdón que son el grupo el mayor grupo de peces encontramos una iostílica modificada en este grupo el cartílago de meken y el palato cuadrado se reducen mucho hay otros huesos que comienzan a formar parte de la mandíbula como el dentario y el maxilar aparece un hueso nuevo un elemento nuevo que se llama simpléctico que se une al resto del palato cuadrado y se une también al aparato de oído que va a formar parte de los huesos posorbitales por otro lado tenemos una suspensión que se llama meta autostílica que aparece en muchos aparecen tetrápodos y lo tienen en muchos de los amniotas en la que aparece el dentario todavía persiste el cartílago de meken pero el palato cuadrado ya no forma parte de la mandíbula sino que va a formar parte de un hueso que se llama cuadrado que forma parte de la articulación de la mandíbula con el neurocráneo y el hilo mandibular se transforma en la columnilla o columela la columela a partir de este grupo es un huesito muy importante porque va a formar parte del sistema de audición la columela va a transmitir las vibraciones del aire hacia el oído interno por último en mamíferos encontramos la suspensión craneostílica en mamíferos desaparecieron ya los huesos de la mandíbula los cartílagos de la mandíbula inferior solo persiste el dentario que articula directamente con el cráneo con un hueso que se llama escamoso o escamosal estos son entonces los tipos de suspensión mandibulares más comunes que van a encontrar dijimos que otra de las características sinapomórgicas muy importantes que aparecen en los mandibulados es la aparición de las aletas pares tengan en cuenta que si tenemos consideramos los taxafósiles aparentemente las aletas pares habrían aparecido en algunos taxafósiles mientras que la sinapomorfía sería aletas pélvicas pares si consideramos los taxa actuales hablamos de aletas pares en general la evolución de las aletas pares tiene mucho que ver con la evolución de las mandíbulas son dos procesos que van más o menos acompañados el desarrollo de las mandíbulas les permitía alimentarse primero suponemos que las mandíbulas tenían por ejemplo esa función ventilatoria de la que hablábamos eso les permitía este un metabolismo más activo podían extraer oxígeno de la sangre más eficientemente eso les permitía a la vez o atrapar presas o escapar de los predadores de manera más fácil pero hay un problema y es el de la estabilidad durante el nado la mayoría de los organismos que no poseen aletas si ustedes ven por ejemplo el nado de un mixín o el nado de una lamprea van a ver que tiene un movimiento de nado ondulante muy similar al de una serpiente que se arrastra que no es del todo eficiente o no es tan eficiente como el de otros organismos le cuesta bastante más estabilizarse le cuesta girar le cuesta subir y le cuesta bajar en la columna de agua las aletas pares tienen una función fundamentalmente de estabilización y de maniobrabilidad si uno observa un avión un avión puede moverse en el aire con una serie de movimientos por supuesto controlados que son el rol la guiñada y el cabeceo esos movimientos son controlados por los alerones en las alas de un avión y son análogos a los movimientos que posee un animal que nada si un animal no tiene aletas pares que sirvan de resistencia al movimiento del cuerpo en el agua el animal va a sufrir digamos este tipo de movimientos que por supuesto le quitan estabilidad al nado y hacen que no sea un nado tan eficiente las aletas pectorales que en muchos casos por ejemplo en el caso de los tiburones son muy grandes sirven para eso y además le proporcionan al tiburón una superficie de estabilización que le permite nadar mucho más eficientemente las aletas dorsales también aletas dorsales grandes evitan los movimientos de giro laterales que puede llegar a sufrir un pez cuando nada entonces estas dos estructuras y estas dos características juntas lo que consiguen es que los animales sean cada vez más activos puedan capturar presas mucho más grandes eso a la vez genera una especie de evolución acompañada en el caso de las mandíbulas que se hacen más grandes desarrollan dientes para poder capturar el alimento y evitar que se escape y toda una serie de evolución congruente en la cual una de las estructuras ayuda al desarrollo de la otra nosotros vemos este son dos tipos de aletas tenemos una aleta tipo arquipterigio y otra que se llama metapterigio esos tipos de aletas se diferencian de acuerdo a como está como se disponen los elementos que forman el eje de la aleta en el caso de la aleta arquipterigia una aleta bastante más sencilla tenemos una sola hilera de elementos preaxial significa que esta es la región anterior y postaxial en la región posterior antes del eje y posterior al eje mientras que en la aleta metapterigia tenemos una serie el eje principal se dirige hacia la región postaxial y se suman una serie de elementos nuevos a los huesos de la aleta a partir de estos de este radio de este eje perdón se proyectan los radios para soportar el cuerpo de la aleta así como vimos el origen de las mandíbulas también tenemos que hablar del origen de las aletas pares también es un origen en cierto sentido bastante controversial hay varias hipótesis y de hecho hay hipótesis que dicen que las aletas pares se habrían originado más de una vez en la evolución es decir serían estructuras convergentes una de las teorías una de las primeras teorías propuesta en 1870 dice que las aletas también se habrían originado a partir de los arcos branquiales la hipótesis dice que los últimos arcos branquiales se habrían modificado para formar las cinturas y que los rayos branquio tegos se llaman rayos branquio tegos los que sostienen a los filamentos branquiales habrían sido la estructura que les dio el origen a los radios de las aletas eso es una una hipótesis que encuentra una similitud en la estructura de la aleta de neoceratodus que es un pez pulmonado sarcopterigio australiano ahora ¿cuál es el problema de esta hipótesis? la cintura la cintura pélvica en realidad está muy alejada de los arcos branquiales entonces habría que explicar de alguna manera como del último arco branquial que está en la región de la faringe ese arco branquial migró hasta la región pélvica y no hay fósiles que muestren por ejemplo posiciones intermedias de ese último arco branquial otra característica que no se explica es la presencia de hueso dérmico en la cintura pectoral es decir si los arcos branquiales están formados a partir son hueso formado a partir de cartílago mientras que la cintura pectoral tiene elementos dérmicos es decir que se habían formado a partir de eso que habíamos visto del excreto dérmico cefálico y además si uno ve la embriología o sea el desarrollo ontogenético de los organismos ve que hay diferencias en cómo se desarrollan estas estructuras en el embrión no se desarrollan de la misma manera entonces podríamos en cierto sentido quizás descartar un poco esta hipótesis este esquema que está acá a la izquierda les muestra cómo a partir esto sería un arco branquial y los arcos de las branquias y cómo esas estructuras se habían modificado uno de los arcos branquiales de los rayos branquiales perdón se habría convertido se había alargado y luego segmentado para formar el eje tenemos una aleta de tipo arquipterigio y el resto de arcos de las branquias rayos branquios tegos se habrían formado los radios de las aletas y el arco branquial propiamente dicho habría formado el esqueleto de las cinturas esta es la idea de esa hipótesis otra teoría se conoce como la teoría del pliegue de la aleta y propone que las aletas pares se originaron a partir de un pliegue de la piel que en principio recorría todo el cuerpo pero se habría visto interrumpido intervalos formando los apéndices pares las aletas pectorales las aletas pélvicas la aleta anal y bueno fundamentalmente la aleta caudal que en principio tenía una continuidad con ese pliegue de piel algunos ostracodermos tienen ese tipo de apéndices nuevamente no hay demasiado registro fósil que explique ese tipo de formación y no termina y termina sin explicar cómo a partir de ese simple pliegue de piel se habrían formado los elementos esqueléticos que soportan a las aletas otra teoría es la teoría de la aleta espina una teoría más reciente que las anteriores y se basa en la presencia de algunos peces que se llaman acantodios los nombré un par de veces estos peces se caracterizan porque poseían unas están todos extintos poseían unas espinas óseas muy fuertes en la región dorsal y en la región ventral del cuerpo que en algunos casos tenían pliegues de piel esta hipótesis basada en los acantodios supone que de todos esos esas estructuras esas espinas sostenidas por pliegues de piel se habrían perdido la mayoría y las que habrían persistido habrían sido las que dieron origen a las aletas pares esas espinas habrían sido las que habrían dado origen a los elementos óseos de soporte es decir a las cinturas hay algunos peces muy primitivos que tienen una configuración semejante o muy parecida una serie de espinillas en la región ventral de aletitas perdón sostenidas por un montón de espinas es una teoría un poco más por ahí pausible que las otras que vimos hace un ratito pero a pesar de eso no hay una definición certera acerca de cuál fue realmente el origen de las aletas pares y como les decía de hecho es probable o se piensa que pueden haber surgido más de una vez independientemente a partir quizás de uno o dos orígenes distintos pese a esto digamos las aletas pares se hayan originado como de cualquiera de estos a partir de cualquiera de estas hipótesis constituyen un elemento fundamental en la historia evolutiva de los vertebrados y en el desarrollo posterior de los tetrapos esto que se ve acá es son dos esquemas ventrales acerca de esas dos hipótesis que habíamos hablado la hipótesis de la aleta formada a partir de pliegues de piel y la hipótesis de las aletas formadas a partir de esas espinas tenemos espinas pectorales una serie de espinas ventrales esto recordemos son configuraciones que encontramos en esos pesos fósiles los acantodios y la hipótesis dice que se habrían perdido todas estas hileras de espinas intermedias y habían persistido solamente las espinas pectorales y las espinas pélvicas dentro de lo que conocemos como niatostomados encontramos a tres grupos que tradicionalmente se han reconocido como mandibulados los placodermos los condrictios y los osteiptios los placodermos son un grupo todo fósil desde el silúrico al devónico acuérdense lo que les decía esta mañana ustedes tienen dentro del parozoico ordovisico silúrico devónico carbonífero y pérmico estos peces acorazados tuvieron una gran diversidad de formas y de tamaño pero fueron reemplazados muy rápidamente relativamente en el tiempo geológico probablemente por la aparición de condrictios mucho más modernos recuerden no los confundan con los tracodermos estos son placodermos son peces con mandíbulas pero ¿por qué se caracterizan? porque poseían de manera análoga a los tracodermos placas formando una armadura cefálica y una armadura torácica placas dérmicas que formaban toda una coraza protectora alrededor de la cabeza de estos organismos y de parte del tronco una característica llamativa es que muchos no poseían dientes algunos sí poseían dientes verdaderos pero en otros esas placas óseas tan fuertes eran las que terminaban formando mandíbulas o sea terminaban reemplazando a los dientes esas mandíbulas tienen esas placas óseas muy fuertes afiladas y en punta que cumplían digamos casi a la perfección la función de dientes una característica bastante llamativa es que los músculos que cierran la mandíbula o músculos aductores pasan por dentro del parato cuadrado en el caso de nosotros por ejemplo los músculos que cierran la mandíbula están por fuera si ustedes se aprietan la mandíbula al hablar van a sentir como los músculos por fuera de la mandíbula se hinchan en el caso de estos organismos esos músculos pasaban por dentro del parato cuadrado que es una característica bastante particular como les decía fueron bastante diversos durante mucho tiempo tuvieron ese declive muy rápido pero había placodermos malacófagos es decir que se alimentaban de moluscos que tenían placas trituradoras otros de vida bentónica eso se puede saber de nuevo como hemos visto con los ostracodermos a partir de la forma del cuerpo eran organismos achatados con los ojos en posición dorsal algunos fósiles tenían una forma muy similar a la de rayas actuales una convergencia no están relacionados filogenéticamente de manera directa y fíjense justamente como hay convergencias con algunos ostracodermos en ese sentido de las aletas encerradas en muchos casos o cubiertas por esas espinas pectorales que cumplían esa función de protección y a la vez de darles un poco de estabilidad también había placodermos predadores había placodermos predadores de tamaño muy grande tamaños realmente bastante grandes que posiblemente hayan sido los predadores mayores en el océano en esas épocas por ejemplo ese es uno de los ejemplos más conocidos el género de un cleosteos que llegaba a medir más de 6 metros de longitud como decía un organismo muy grande y que probablemente era un predador tope de las redes tróficas de los mares en ese momento algunos otros se habrían alimentado de detritos o sea habían sido animales ventónicos que se alimentaban fundamentalmente de materia orgánica que encontraban en el en el sustrato en el fondo oceánico las aletas pectorales están dentro de esas fundas o eso o protegidas dentro de esas estructuras óseas y hay este registros fósiles que tienen estructuras que podrían haber sido pulmones la presencia de pulmones no es contrario a lo que ustedes pueden pensar una característica diagnóstica de animales que viven en tierra los pulmones como característica sinapomórfica aparecen en osteictios de hecho la característica diagnóstica de los osteictios es la presencia de pulmones y eventualmente esos pulmones se modifican formando la vejiga natatoria otra característica llamativa de estos placodermos es que algunos tenían aletas pélvicas con dimorfismo sexual que es algo similar a lo que encontramos en condrictios actuales los condrictios actuales los machos en las aletas pélvicas tienen claspers que son el órgano intromitente que utilizan para la fecundación y una cosa muy llamativa que hace no mucho se encontró el fósil el fósil de un placodermo con lo que serían huesos de un embrión dentro del cuerpo esto daría a entender que eran o por lo menos esa especie en particular o ese grupo de placodermos en particular habría sido vivíparo es decir no habría depositado huevos como muchos otros peces sino que habría llevado a las crías vivas dentro del cuerpo los placodermos no tenían ese septo horizontal que divide a la musculatura en miómeros estos son esta es la imagen de la izquierda la musculatura de una lamprea pero como ven carece de ese septo horizontal que divide a la musculatura que se puede ver acá claramente también en la figura de abajo si los placodermos no tenían ese septo por lo que se sabe a partir del registro fósil no lo tenían la presencia de ese septo horizontal es una sinapomorfía de condrictios y osteictios no de ñatos tomados no de peces mandibulados hay una serie de análisis filogenéticos de placodermos suelen ubicarlos en la base de los ñatos tomados pero en general siempre se asumió que eran todos monofiléticos fundamentalmente debido a la presencia de esas estructuras en forma de placas óseas que rodeaban en la cabeza en el 2009 se realiza un análisis donde el grupo de los placodermos al igual que lo que sucede con los ostracodermos aparece parafilético por eso está ubicado perdón en este se lo nomenclan con comillas cuando ustedes vean una filogenia en la que algún grupo está encomillado significa que ese grupo es parafilético pasamos a condrictios ¿cuáles son las sinapografías de condrictio? el esqueleto cartilaginoso el nombre del grupo lo dice aunque muchas veces ese esqueleto está calcificado esto significa que no es hueso o sea no significa que sea hueso sino que el cartílago recibe depósitos de carbonato calcio y en apariencia es un hueso pero es un tejido diferente no es hueso sino que es cartílago calcificado ustedes pueden ver vértebras de tiburones pero no se trata de hueso la presencia de escamas placoideas o placoides en la mayor parte del cuerpo aunque en algunos grupos estén reducidas como por ejemplo en las rayas esas escamas placoideas son como habíamos visto muy similares a dientes los dientes no están funcionados a las mandíbulas y se reemplazan en serie eso es lo típico que ustedes habrán visto en tiburones que poseen ese reemplazo continuo de dientes durante toda la vida del animal esta característica que sigue es importante aletas de base ancha o sea la parte de la aleta que se une al tronco es ancha con radios no segmentados de origen epidérmico tengan muy en cuenta esa esa característica porque eso nos va a servir para comparar las aletas de los condrictios con las aletas de los osteictios que tienen una configuración diferente la mandíbula superior está formada por el parato cuadrado y con un asterisco porque después lo vemos un poco más adelante los machos tienen claspers para la fecundación interna durante mucho tiempo se pensó que los condrictios representaban un paso anterior en la evolución de los peces es decir así como embriológicamente el cartílago es anterior al hueso se pensó que los condrictios eran un paso evolutivo previo a los peces de esqueleto óseo pero como ustedes saben el hueso como tal apareció mucho antes en los placodermos animales que todavía no tenían mandíbulas ya encontramos hueso entonces el hueso no es una característica nueva en el momento que aparecieron los condrictios ya había hueso presente cuando aparecieron los condrictios por lo que los condrictios y los osteictios en realidad representan dos ramas evolutivas en la historia evolutiva de los neotostomados que siguieron caminos diferentes y de ninguna manera los condrictios son ancestros o un estadio anterior a los osteictios la característica que les da el nombre que es decir esqueleto cartilaginoso fue la que normalmente siempre se utilizó para caracterizar sin embargo la sinapomorfía correcta ¿por qué? porque saben que hay un montón de otros grupos que tienen esqueleto cartilaginoso las lampreas tienen esqueleto cartilaginoso los mixines tienen esqueleto cartilaginoso los ostracodermos tienen esqueleto cartilaginoso entonces la presencia de esqueleto cartilaginoso no es la sinapomorfía de condrictios la sinapomorfía adecuada es la calcificación prismática en forma de apatita del cartilago ¿sí? ahora la presencia justamente o la ausencia de hueso en el esqueleto hace que el registro fósil de los condrictios sea un poco menos o bastante menos completo que el de otros animales con hueso sin embargo la presencia de los dientes y de las escamas placoides si bien son mucho más pequeñas sí ha permitido tener por lo menos una gran cantidad de evidencia fósil aunque sea indirecta de estos organismos ¿sí? los condrictios tienen una serie de características llamativas y una es que los primeros condrictios que se conocen ¿sí? tenemos un cladocelaque que es uno de los fósiles de tiburones mejor conservados del devónico hace bastantes 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 millones de años básicamente es un tiburón actual ¿sí? es decir morfológicamente es muy similar a un tiburón actual o sea cuando se habla que los tiburones son fósiles vivientes por decirlo de alguna manera se refiere a que en todos estos últimos millones de años no han modificado mucho su morfología siguen siendo más o menos similares a como eran hace millones de años esta es la reconstrucción del cladocelaque como ven tenía las mandíbulas el cráneo cartilaginoso una aleta pectoral sostenida por radio se ven clarito en ese fósil un par de aletas dorsales con una espina muy fuerte como se encuentran muchos tiburones actuales y una aleta caudal casi homocerca pero que a pesar de eso tenían el lóbulo dorsal la notocorda que penetraba en el lóbulo dorsal algunos de estos fósiles estos tiburones primitivos son bastante peculiares tenemos este animal que tenía esta superficie esa especie de plataforma con dentículos y también dentículos en la región dorsal del hocico normalmente se suele pensar que esas estructuras tan raras y tan particulares eran o estaban relacionadas de alguna manera al cortejo o a la reproducción este es otro organismo que durante mucho tiempo fue una un verdadero enigma porque se encontraban estos fósiles en forma de espiral muy parecidos a monites que son unos fósiles por supuesto nada que ver son moluscos esa configuración en espiral de dientes por las características de los dientes se suponía que eran de algún condrictio y se hicieron una serie de reconstrucciones algunas bastante extrañas sobre dónde podía ubicarse o cómo podía ubicarse esa estructura tan extraña en el cuerpo de un tiburón finalmente la 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 reconstrucción un poco más este más aceptada quizás y menos estrafalaria es esta que vemos acá abajo en esta reconstrucción donde ese esa esa cinta o ese o ese espiral de dientes estaba formando parte de la mandíbula inferior y probablemente le servía para alimentarse de moluscos o de algunos animales que tenían conchillas duras para quebrarlas dentro de los o los de los condrictios actuales tenemos dos grupos habíamos visto los holocéfalos y los elasmobranquios los holocéfalos o quimeras son los animales no muy conocidos pero dentro de todo bastante comunes que se caracterizan por este puede ser el parato cuadrado fusionado al neurocráneo directamente si el parato cuadrado a diferencia de lo que pasa en otros condrictios no está suelto unido por ligamento sino que está fusionado al condrocráneo por eso el nombre holocéfali hace referencia a que la cabeza es una sola estructura ¿cuáles son las características sinapomórficas de holocéfalos? tienen cinco hendiduras branquiales cubiertas por un falso pérculo a diferencia de lo que pasa con tiburones no ven las hendiduras branquiales externas sino que están cubiertas por un opérculo que se llama falso porque es solamente un pliegue de piel el opérculo verdadero lo vamos a ver en los teictios que es una estructura ósea el parato cuadrado fusionado al cráneo no tienen espiráculo el espiráculo se perdió se redujo y se perdió los dientes están modificados en forma de placas no van a encontrar esos dientes típicos de los tiburones sino que son dientes chatos más útiles para triturar el tubo digestivo es bastante peculiar no tienen estómago no tienen cloacas es decir al no tener cloacas como el resto de los condrictios hay una salida independiente para el tubo digestivo y para el sistema excretor el cuerpo está desnudo en el sentido que no posee escamas placoidas si ustedes pasan la mano por encima del cuerpo de una quimera de un orocéfalo van a sentir que la piel es lisa no tiene esa característica de la piel de los tiburones que es áspera a causa de las escamas placoidas sino que es liso y poseen una característica en los machos que se llama un tenáculo uncefálico que es en algunos grupos una estructura que también de nuevo se piensa que se utiliza para la reproducción una estructura en la región anterior de la cabeza que posee en muchos casos también dentículos o alguna otra estructura y se guarda en una especie de bolsillo que existe en la región anterior de la cabeza este es un esquema de la morfología de un orocéfalo si acá está indicado el tenáculo solo que en este caso está guardado el hocico o rostro que en algunos grupos alcanza una extensión bastante grande la boca que es un terminal o ventral la hendidura branquial digamos que está cubierta por el opérculo la etapa pectoral la etapa pélvica la primera dorsal con una espina bastante fuerte la segunda dorsal que está se distribuye a lo largo todo el cuerpo y la aleta caudal que es bastante peculiar no es la típica aleta caudal heterocerca de los condoríctios dentro de los este holocéfalos encontramos no es un grupo demasiado diverso si este pero son bastante comunes de los más comunes encontramos a los quimeriformes con tres clados o tres familias si lo prefieren los calorrínquidos los quiméridos y los rinoquiméridos los calorrínquidos por ejemplo de distribución en el hemisferio sur son los que encontramos habitualmente en las costas del atlántico y el nombre este hace referencia a que en la región anterior tienen una estructura en forma de pala en forma de asada en algunas especies un poco más grandes que la otra con la que remueven el fondo marino para buscar su alimento por esta característica en la región de los hicos se lo conoce como pez elefante y está distribuido en por ejemplo en los mares de toda Sudamérica y tiene usos en gastronomía esto que ven acá esa foto es una quimera un calorrínquido que se vende en las pescaderías acá en Salta por ejemplo normalmente se conoce como pollo de mar a veces se lo denominan de otra manera no se suele decir que es una quimera esa foto la sacó una una sobrina mía que estudiaba para chef y es una quimera estas son algunas de las especies ahí se puede ver muy claramente esa estructura en la región anterior en forma de pala o que le sirve para encontrar su alimento calorrincis capensis en la región del cabo en Sudáfrica calorrincos mili en Australia y Nueva Zelanda tiene estos son los huevos si los huevos se depositan se llaman huevos se los conocen como huevos de sirena y son los huevos que depositan las quimeras y algunos tiburones están el huevo está protegido por una cápsula córnea y suele tener zarcillos o alguna estructura que le permite sujetarse a las algas la familia más grande que le da el nombre al grupo es la familia quiméride los quiméridos lo que no o por la lo que se caracteriza es no poseer ninguna prolongación nasal es decir no poseen como los calorrínquidos esa estructura en forma de pala y no poseen como la familia que vemos ahora a continuación una prolongación rostral tan grande la cola tiene forma de látigo es decir la cola termina en forma de un filamento y la espina dorsal tiene asociada una glándula de veneno que si bien no es peligroso genera un dolor bastante intenso en algunos casos se ve típicamente esa espina fuerte delante de esa aleta dorsal de la primera aleta dorsal por último la familia rino quiméride como el nombre lo indica es una familia un poco menos diversa son 8 especies nada más se caracteriza por esa prolongación rostral extremadamente grande también la cola fíjense tiene esa configuración en forma de látigo no poseen una espina tan fuerte y tan marcada en la aleta dorsal y son organismos mucho más raros no tan comunes como el resto de las familias de quimeras este es un video de una quimera nadando a gran profundidad que se lo voy a subir mejor individualmente en la plataforma ah no si se puede ver si es una quimera que vive en aguas muy profundas son animales que fuera del agua no son demasiado lindos pero en vida son bastante más gráciles y bastante más lindos de observar lo que uno ve fuera del agua esas líneas que se ven son claramente son las de la línea lateral ahí están incluidos todo el juego en el sistema lateral la aleta dorsal con esa espina bien grande la boca con posición casi central que dice que prácticamente no mueve la ruta caudal mucho para el nado sino que lo hace a través de las avetas doctorales y bueno esa era la idea con esto terminamos les dejo donde tenemos aquí la clase que viene vamos a seguir con el asmobranquios ya de manera normal un saludo gracias Gracias. Gracias. Gracias.